Bueno, siguen subiendo los kilos en la sentadilla 156, 3x3 Las piernas las tenía cargadísimas Así que ha costado lo suyo Pero bueno, tampoco tenía pensado fallar En este momento la progresión Y nada, toca empujar A montar los entrenos Como solamente hago peso muerto y sentadilla Pues las piernas van sufriendo Pero nada, es lo que toca Así que como venís, mucho más que comentar Os dejo con las series Y hasta la próxima, hasta luego ¡Fuerte! 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 ¡Arriba! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte!